La pieza ya está grabando No quiere dar un paso y cae por el camino Recibe un latinazo sobre su pueblo No puede avanzar si sube Porque de salvo en el amor y en el mundo se ha dado frito el misterio Para que toda gente en el cielo de la tierra No puede avanzar en la vida eterna Porque no Dios asusta al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Hace miles de años el señor Pina murió en una cruz por toda la humanidad Si tú puedes decir que estamos locos y que no tiene sentido lo que estamos diciendo Pero la palabra de Dios es profética De ese pizarse Y dice la Biblia en el versículo 24 Que en los últimos días habría guerra, rumores de guerra Hambres, precios, terremotos en diferentes lugares Pero si eso solo sería principio de dolor Porque a uno sería fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y hoy estamos aquí proclamando el nombre de Jesucristo No estamos proclamando el nombre de ningún hombre Ni de ninguna denominación Estamos hablando de Jesucristo El que cambió nuestras vidas El que transformó nuestras mentes Y estamos agradecidos por el que mandamos a las calles Para decir que solamente Jesucristo es la respuesta Solamente Jesucristo es la solución Solamente Jesucristo fue arrestatora a la luz Solamente Jesucristo fue arrestatora a la luz Solamente Jesucristo fue arrestatora a la luz Hay que apoyarla Yo no era pecador Yo no era pecador Yo no era pecador Era pecador Con cuidado señora Lo que le estamos dando Son palabras de vida eterna La gente no entiende que no es nada malo El proyecto que te estamos dando No se te va a cobrar No se te va a pedir absolutamente nada Lo único que te pido es que lo recibas y que lo leas Y que si tienes tu Biblia de las Américas O tu Biblia latinoamericana en tu casa Lo consultes Porque su palabra dice que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Señor dijo Escudriña en las Escrituras porque aparece En ellas está escondida la vida eterna Su palabra dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre de Dios Contestá de ser llamados hijos de Dios Apocalipsis 3.20 dice Aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo Dios está atrasando de llamar tu atención A través de los acontecimientos Que están pasando alrededor del mundo Está temblando, hay guerra, rumores de guerras Hay pandemias, hay epidemias La maldad está humedicando Y el ser humano se rehúsa A acercarse a Dios No te estoy hablando de una religión Te estoy hablando de una manera de vida Te estoy hablando de que te acerques al Dios Todopoderoso Al que hizo el sol, la luna y las estrellas Al que hizo lo visible y lo visible Sean tronos, sean potestades Todo fue creado por medio de para él El Señor dice al que me viene Yo no le he hecho fuera Y el Señor te está esperando con los brazos abiertos Debemos de recapacitar Debemos de devolvernos al Señor Y Él se volverá a nosotros Segunda de Crónica 7.14 dice Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y juzcare mi rostro Y se convirtiere de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Deberíamos de estar orando Deberíamos de estar clamando Por nuestra nación Deberíamos de estar pidiendo misericordia Que el Señor tenga misericordia de nosotros No necesitamos otro temblor Para preguntar al Señor No necesitamos otro temblor Para saber que somos muy vulnerables Y que somos muy fracitos Salimos a trabajar Salimos a hacer nuestros valores Pero no sabemos que vamos a regresar Porque nadie tiene la vida en la escala La vida nos la ha prestado el Señor Por este tiempo de volvernos al Señor Por este tiempo de volver a la palabra Por este tiempo de volver a los mandamientos del Señor Porque sus mandamientos no son gravosos Y su palabra dice Vengan a mí todos los que son trabajados y cantados Y yo los haré descansar Aprendan de mí que soy más Y ofrendan el corazón Que daré descanso para vuestra palma El Señor quiere traer descanso para mi alma El Señor quiere traer descanso para tu espíritu Solo en el sujeto de salvación Porque vaya en tu nombre En el nombre de los hombres En el cual se van a hacer salvo Solamente en el nombre de Jesucristo En el cual se doblará toda rodilla De los que estén en el cielo De los que estén en la tierra Que abonde lo que está debajo de la tierra Por eso hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Hoy es el día en el cual puedes venir Dice su palabra Venir y hacer unas cuentas Y si sus pecados fueran tan rojos como el carpecí Que no van a ser tan blancos como la lana O sea, un santo para acercarse al Señor Tal vez tarde es cuando la persona muere Tal vez tarde es cuando la persona partida De este planeta tierra Porque el Señor nos da la oportunidad De que nos ha representado mientras estén morridos Pero una vez muertos ya no hay nada que hacer No hay absolutamente nada que hacer Su palabra dice en Lucas 16 Que había un hombre rico que se decía de Córdoba Y hacía banquete con el presidente Pero un día murió Y fue llevando a un lugar de tormento Porque era un hombre que no sabía tomar No sabía compartir el campo de la frente Había otro hombre que era pobre Que se fue llevando al cielo de Abraham Y él era consolado Por eso Dios nos hacía de salvación Hoy nos hacía de Dios Por eso acercar al Señor Recibe este tratado Que nos estamos entregando Es palabra de Dios No es palabra del hombre Medítenos a Dios Lo que nos estamos repartiendo Esas palabras de vida eterna Porque el Señor dijo Las palabras de Dios desagradable Que son el Espíritu Y la vida Dios te bendiga Gracias